Una pelota que no bota, esos peinados milicianos frente a un muro de sacos de arena. Hacía 78 años que la plaza del Teatro Arriaga no tenía este aspecto. Desde 1937, el año en el que los nazis bombardearon Guernica. El hecho que recrea esta película que se rueda estos días en Bilbao con ellas, María Valverde y Bárbara Goenaga delante de la cámara. Y detrás, los mirones, muchos, que se han acercado hasta aquí, algunos sorprendidos. Esto estoy viendo, ahora yo me estoy quedando alucinada. Por volver a ver aquellos autobuses y estos coches que hoy llenaban la plaza. Esto es de antes de la guerra. Y aquellos coches que íbamos al pueblo. Muy bonito todo. Una escena tranquila la de hoy que, sin embargo, ha obligado a cortar el tráfico en algunas zonas y limitar el servicio del tranvía que hoy no ha podido parar junto al teatro. Obvio.